Bienvenidos amigos nuevamente con ustedes, mi nombre es Marisol Rincón de ArtMJT Taller de Manualidades. El día de hoy quiero compartir un lindo proyecto donde les explicaré cómo realizar los rostros humanizados sobre el material de fondo para elaborar lindos proyectos como este. Espero sea de su agrado, vamos con la lista de materiales. El primer paso para elaborar nuestro rostro humanizado es diseñar una cara dibujándola con la ayuda de un lápiz, donde vamos a detallar los ojos, nariz y boca y las orejas de cada rostro. Lo que vamos a hacer hoy es pasarlo a Pomi y darle los detalles para que sea un rostro un poco más real de lo que estamos acostumbrados a trabajar en este material. Entonces yo aquí ya elaboré un dibujo donde tengo definidos los detalles del rostro. Si se fijan no es tan caricaturesco, es más real. Entonces vamos a pasarlo a nuestro Pomi. Vamos a elaborar un dibujo, este mismo dibujo lo vamos a transferir en un papel pergamino dando todos los detalles y seguido de esto vamos a transferirlo a nuestro Pomi color piel. Para pasar el dibujo en nuestro Pomi vamos a ayudarnos con un lápiz que debe estar bien definida la punta. Teniendo nuestro dibujo ya en el papel pergamino vamos a transferirlo por el revés, a pasar cada detalle de los ojos, nariz y boca de nuestro dibujo. El trazo debe ser preciso y fuerte para hacer un calco que nos va a ayudar a transferir sobre nuestro material. Y así mismo vamos a tener todos los detalles para realzarlos con la pintura acrílica que vamos a necesitar en este caso. Yo aquí transfiero ojos, nariz, detalles de boca, pero no transfiero, no repaso los bordes del contorno del rostro, solamente los detalles internos. Acá vamos a hacer una guía donde va a ir la división de las órdenes. Nos debe quedar de esta manera. Ya teniendo aquí nuestros trazos por ese mismo lado tomamos nuestro Pomi que ya está cortado y vamos a pasar ubicando que nos queden los bordes nos coincidan con los del dibujo y sencillamente con nuestro dedito vamos a presionar cada detalle. Entonces el grafito de nuestro lápiz va a pasar al Pomi y nos va a quedar perfecto los detalles para pintar. Presionamos con nuestra uña para que nos pase bien el trazo. Revisamos que no nos quede ningún detalle sin transferir. Aquí ya tenemos todo en nuestro fondo. El paso a seguir es darle los detalles de pintura. Entonces vamos a utilizar, en este caso yo utilizo un pincel angular que ya está un poco desgustado para poder hacer la difuminación de color. También se puede trabajar con trapitos de panel. Es ya a gusto propio y como más se les facilite el trabajo. Humedecemos un poco nuestro pincel angular. Descargamos en un pañito absorbente el agua. No debe quedar tan húmedo. Y vamos a utilizar pintura acrílica. Otras lúcidos también podemos utilizar de color ocre. Puede ser también un color terracota. En este caso yo tengo aquí un ocre. Vamos a cargar nuestra punta de pincel y vamos a paletear sobre un cidí reciclado que en este caso yo traje. También puede ser sobre un vidrio, un acetato, cualquier superficie que se pueda deslizar y que nos facilite que nos quede la difuminación de nuestro acrílico. Con esta pintura lo que vamos a hacer es dar los detalles de las sombras del rostro. Siempre el pincel debe estar sobre el foaming para que haga la difuminación de color. No podemos colocarlo aquí a esta parte porque nos va a manchar y no nos va a dejar el color en degradación. Hacemos por todo el contorno frotando. Por eso es un pincel ya desgastado para que nos ayude a hacer este proceso y no nos quede la mancha de aquí. Vamos a hacer por todo el contorno el mismo proceso. Esto nos va a hacer unas sombras para que quede más real el contorno de nuestro rostro. Cargamos de nuevo. Cargamos las veces que sean necesarias y descargamos sobre nuestra superficie desliza. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Artenes U.S. Taller de Manualidades en Instagram en Facebook o también pueden comunicarse conmigo al número celular 310-328-8614 donde cualquier duda que tengan la podemos resolver. Acá vamos a hacer la parte interna de las orejitas para despegar la cara. Con el mismo pincel estamos haciendo todo el proceso. En este caso este pincel es un poco grande para algunos detalles entonces vamos a utilizar otro más pequeño también angular. aquí solamente es para el contorno de la carita que es donde necesitamos una difuminación más amplia. esta forma de frotar hace que la pintura coja una degradación muy parejita y no que nos quede mancha. de esta manera nos va quedando ya definido todo el contorno. En la parte del mentón vamos a hacer un poco más delgada la difuminación más suave. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando cuando el rostro de un bebé o de una mujer ya esa sombra va a asimilar de pronto si queda muy gruesa de que tenga como una especie de barba entonces por eso tenemos que trabajarla suave. para definir ya aquí la parte de las orejitas vamos a utilizar otro pincel angular también pero ya un poco más pequeño humedecemos el pincel en agua descargamos sobre el pañito una o dos veces y vamos a cargar la punta más larga del pincel con nuestra pintura del mismo color que en este caso es una pintura ocre acrílica paleteamos o descargamos sobre la superficie deslizante hasta que nos quede una degradación de color tal como quede aquí la degradación nos va a quedar en nuestro foamy entonces tenemos que tener en cuenta de que no nos manche acá para que nuestro proyecto no se vaya a dar aquí voy a definirle las curvitas internas que tienen las orejitas de esta manera igualmente para el rollo así cada vez que sea necesario lavar nuestro pincel y volver a cargarlo lo debemos hacer para que la pintura no se deposite demasiado y nos lleve a hacer una mancha en nuestro proyecto aquí ya tenemos marcadas las cejas ojos párpados nariz y boca lo que vamos a hacer es definir cada parte para eso necesitamos seguir con nuestra pintura acrílica del mismo color seguimos haciendo el mismo proceso de paletear y lo que vamos a hacer es definir los bordes externos de cada parte teniendo en cuenta dónde van a ir sombras y dónde van a ir sombras y dónde van a ir luces entonces vamos a iniciar con las cejas vamos a hacer la sombra por la parte interna tiene que ser una sombra muy suave las veces que sea necesario la podemos repasar para que nos quede pareja la sombra así cargamos nuevamente siempre que sea necesario cargar cargamos descargamos aquí en el párpado interno vamos a hacer la sombra de la parte por debajo de la línea que marcamos siempre maezamos pincel descargamos continuamos con otro otro detalle que en este caso va a ser la parte de abajo de los ojos va a ser suave para evitar que nos quede como con ojeras tiene que ser suave solamente es una profundidad que se le da pero no es tan marcada el pincel siempre se debe presionar contra el foaming para que haga la degradación de color no es trabajarlo de punta porque nos va a ser una mancha cargamos descargamos tomamos la pintura y continuamos aquí con la boca en la boca vamos a hacer la parte de abajo aquí nos va a quedar ancha y vamos a ir hacia el centro ya haciéndola un poco más fina igualmente para el otro lado para que nos arme la comisura de los labios y nos quede más definida que la otra parte de la boca así la parte de arriba la vamos a hacer de la misma manera debemos tener en cuenta que el pincel no nos quede tan cargado de agua solamente humedece lo mismo de la comisura del labio hacia el centro muy suave de la comisura del labio hacia el centro volvemos a cargar el mismo tono ahora vamos a definir la nariz la nariz la vamos a definir las aletas de la nariz un poco gruesas y vamos a llevar la parte del tabique más suave cargamos de nuevo hacemos la otra parte entonces aletas de nariz presionamos y vamos soltando más suave para que nos den los rasgos del tabique para los orificios de la nariz vamos a hacer un atraso interno como una especie de arco así para la parte de abajo de la nariz solamente es un toquecito que se va a hacer para definir el borde de la punta de la nariz en este caso como es una nariz tres pingaditas vamos a hacer en este trazo que tiene acá pequeño una sombra muy tenue para que nos defina la punta de la nariz así en el borde de los ojos donde vamos a colocar las pestañas vamos a hacer también una sombra un poco ancha para que nos defina la profundidad del párpado estas serían las sombras que vamos a utilizar para definir nuestro rostro acá en el mentón podemos hacer una especie de curva muy suave que nos va a definir la pronunciación del mentón debe ser en medio de de la M que forma los labios esto no necesariamente se tiene que hacer siempre es para darle más detalle a esa parte pero no tiene que ser específicamente siempre aquí aquí ya tenemos todas las sombras de las partes de la cara ahora vamos a trabajar lo que son las luces las luces las vamos a trabajar con una pintura acrílica blanca que es lo que nos va a definir cada partecita el volumen de cada parte cargamos y descargamos tomamos pintura acrílica descargamos en nuestra paleta y vamos a empezar a hacer las luces entonces a la parte contraria donde hicimos sombras vamos a ir con las luces entonces aquí digamos en el párpado superior vamos a colocar muy suave sobre la línea que ya habíamos hecho no tiene que ser tan marcable hay que desfuginarla un medio en la nariz en la parte de la punta de la nariz vamos a colocar una lucecita debajo de esta línea que haamos hecho igualmente en las aletas internas muy suave no es presionando tanto el pincel que solamente cree la luz y en la parte de abajo de la nariz aquí vemos que ya se van destacando las luces del rostro en la parte de las orejas podemos hacer una luz en la parte de arriba alta le vamos a hacer una lucecita un poco más tenue son muy suaves para que nos dé el brillo de la nariz listo estas serían las luces que tienen así el rostro lo más destacado vamos a dar los detalles ahora de la pintura de los ojos para los ojos vamos a trabajar pintura acrílica blanca el color que se desee para el ojo que sea azul café verde y un acrílico negro que es el que vamos a colocar en la dirección de la mirada entonces iniciamos con la pintura blanca vamos a rellenar todo lo que es el ojo con la pintura acrílica blanca porque para que nos pueda facilitar una degradación de color ahorita cuando ya vamos a aplicar el color elegido del iris entonces aquí colocamos toda la pintura blanca en toda la superficie del ojo le recuerdo mi número de contacto es el 310 328 8614 en redes sociales me pueden conseguir como arte negivet taller de manualidades facebook instagram y cualquier duda la podemos resolver por medio de un mensaje para que les quede claro cualquier proyecto que hemos hecho en esta en esta parte de los ojos vamos a colocar dos capas de pintura acrílica para que nos quede más definido el color en la primera capa nos vamos a ayudar con una pistola de calor recuerden que esta pistola de calor no puede quedarse en un solo sitio hay que moverla rotativamente para secar y que no nos vaya a quemar nuestro material seguimos con la segunda capa esta la voy a colocar más hacia la parte de abajo para que nos quede ya bien blanco y la voy a ir degradando hacia la parte de arriba que es donde va a ir el color del ojo y la mirada la idea es que nos quede un color bien parejito y sin pasarnos de la línea que hicimos inicialmente con la pintura café oca igualmente aceleramos el proceso queda así blanquito recuerden que esta técnica también se puede trabajar en proyectos de madera no solamente en el fondo proyectos de madera pintura la tela y la idea es darle más realismo a un rostro acá ya tenemos entonces definida la parte blanca de nuestro ojo que hacemos cogemos de nuevo el calco que inicialmente habíamos hecho y voy a volver a marcar la otra parte intermedia del que es donde va a ir el color de nuestro ojo solamente este trazo de la lunita que divide la parte blanca del color volvemos a colocar ubicando que nos quede preciso donde ya lo habíamos hecho y con la uña vamos a definir ese trazo así para los dos ojos ya aquí nos queda una guía donde vamos a trabajar la parte del color con nuestro pincel angular pequeño yo he elegido para hacer colores acrílicos de color azul para hacer los ojos que nos queden a un azul bebé tomamos la pintura azul clara y vamos a rellenar por el trazo que hicimos la parte más oscura de la pintura es más fácil con el pincel angular porque nos da la degradación de una vez que necesitamos entonces si se fijan aquí queda más oscuro en la parte de abajo que es lo que necesitamos para hacer más real en las dos vamos a hacer el mismo proceso sin pasarnos del límite de la línea que ya habíamos hecho anteriormente entonces nos queda ya una difuminación de color pecamos con el con la pistola de calor y vamos a trabajar ahora un tono de azul un poco más oscuro que el que ya utilizamos para que para darle la profundidad a esta parte en este caso yo utilicé un acrílico azul primario voy a cargar de nuevo mi pincel angular en la punta descargo sobre la paleta de color y voy a hacer una sombra a la parte clara que ya habíamos colocado anteriormente cada vez que sea necesario volver a cargar debemos hacerlo para que el trazo nos quede pareja para hacer esto ya debe estar bien seca la pintura por eso aceleramos el proceso con la pistola de calor quedaría de esta manera vamos a hacer las rayitas del iris y para eso vamos a utilizar un pincel liner de punta muy fina en este caso es un 20-0 y vamos a hacer unos trazos con una pintura acrílica blanca secamos un poco acá para que no se nos mezclen los trazos ahorita con el color azul y se nos pierda la definición que queremos entonces con el pincel liner voy a tomar acrílico blanco y un poco de agua que voy a colocar al lado de la pintura vamos a realizar una pintura que se llama a punto tinta para que para poder trabajar este pincel siempre debemos tener la pintura en ese en ese proceso que se llama a punto tinta que nos permite deslizar y no que nos queden líneas muy gruesas sino muy delgaditas descargamos las veces que sea necesario hasta que logremos tener un trazo muy delgadito muy fino que vamos a llevar a la parte deliris en el centro de nuestro ojo va la parte negra que es la pupila de la pupila hacia afuera vamos a trazar las líneas muy suaves blancas muy suaves siempre en la misma dirección muy pocas también habrán unas que queden más tenues otras más marcadas pero si ustedes se fijan en un ojo real esa esa definición la hay también así secamos ¿por qué secamos? porque vamos a pasarle de nuevo el pincel angular si no está bien seco lo que vamos a hacer es barrer lo que acabamos de realizar y vamos a perder nuestro trabajo volvemos a tomar la pintura oscura que hicimos en el paso anterior muy poca pintura descargamos y sobre el trazo anterior oscuro vamos a hacer otra para qué para perder la definición de las de los extremos de las líneas blancas para que se mezclen un poco con el color del ojo así ahora vamos a hacer la pupila que es así nos va a quedar negra siempre va a ir negra la podemos dirigir hacia el centro hacia arriba a los lados como queramos que la mirada la dirección de la mirada para donde se quiera dejar entonces esta la vamos a hacer a la parte de arriba central y para eso para que nos quede pues lo más precisa posible volvemos a tomar nuestro calco y vamos a repasar donde ya la habíamos dibujado debe ser un poco fuerte el trazo para que alcance a notarse una guía en el ojo con la uñita que ya nos queda marcada con un pincel más pequeño un pincel redondo pequeño vamos a tomar la pintura acrílica negra y vamos a rellenar ese trazo que acabamos de hacer la idea es cual que se nos vea la degradación de color que hicimos con el color azul no debe cubrir porque si no pues perderíamos el trabajo de lo que ya habíamos hecho entonces si se fijan ahí se ha alcanzado la degradación de los azules así como las rayitas que hicimos con la pintura blanca si es necesario podemos colocar dos capas de la pintura negra para que nos quede más definido el color aunque la pintura acrílica tiene un poder de cubrimiento bueno a veces con una sola capa se podría ya esa elección de ustedes como quieran que les quede su proyecto secamos al secar nos vamos a dar cuenta de que de pronto le falte un poco más de pigmento entonces retomamos la segunda capa de esta manera nos queda ya más definida la mirada ahora que vamos a hacer vamos a hacer los detalles de las pestañas las pestañas es un poco complicado para algunas personas ya que los trazos no quedan tan definidos pero es cuestión de práctica y de saber cómo manejar el pincel liner como les digo el pincel liner que es el que vamos a necesitar en este caso lo necesitamos para esta técnica con agua y pintura a punto tinta lo que hace que el proceso de los trazos sea mucho más fácil y más definido vamos a tomar pintura acrílica negra un poco de agua y hacemos la tinta la tinta que no debe quedar tan ligero el trazo al hacerlo aquí en la paleta de color no debe quedar un trazo tan aguado sino de un término medio podemos colocar pintura y agua hasta que veamos que el trazo nos sirve para ya transferirlo a nuestro proyecto aquí por ejemplo está demasiado aguada si yo la llego a pasar así lo que va a hacer es manchar tomo un poco más de pintura y me fijo que el trazo ya está mal cargo bien el pincel se carga de forma rotativa y se descarga en el mismo la misma paleta de color vamos a definir la parte superior de nuestro parque con una línea una línea suave y en esta de una vez vamos a trazar la primera pestaña igualmente lo vamos a hacer en el otro vamos a trabajar de forma espejo si nos complica podemos girar el proyecto y acomodarlo de la manera que el trazo no quede mejor jalo para que quede definida la pestaña esta es como digamos que es la pestaña que nos va a guiar la forma que van a llevar las otras entonces en base a esta que ya realizamos vamos a empezar a hacer las otras grandes hay unas grandes y hay otras que son intermedias que son un poco más pequeñas seguimos el mismo trazo y en la mitad del ojo desprendemos otra pestaña de ahí en adelante vamos a hacer del mismo tamaño varias de la mitad del ojo y continuamos distribuyendo ahora vamos a hacer las pestañas intermedias que son un poco más pequeñas más cortas vamos de nuevo pintura agua y los trazos para esta ya van a ser un poco más cortos en medio de las que ya hicimos vamos a realizar una o dos dependiendo como quiera como se quiera ver de poblada la pestaña una o dos dos trazos vamos a hacer de a dos porque hay bastante espacio cortas acá una si yo tengo muy poco espacio lo voy a realizar una o dos igualmente lo vamos a hacer con el otro acá tengo muy poco espacio realizo una acá puedo hacer dos y al final podemos hacer dos pequeñas también nos queda así para la parte inferior del ojo realizamos un trazo que va a ir un poco grueso en el vértice de acá y lo vamos a ir jalando para que nos quede más suave no es completo presiono y jalo para que nos quede más suave la parte de color del ojo la debemos también resaltar con una línea muy muy tenue y tampoco lo ideal es que tampoco quede completo solo es para darle un poco de profundidad a esa parte vamos vamos a definir la pupila por lo que la hicimos rellenando con el pincel pequeño entonces vamos a definir el trazo de la misma de la misma manera como es que ya más redondo vamos a realizar ahora los puntos de luz que son los que hacen la expresión ya final de la mirada secamos acá para evitar que se nos manche y con la ayuda de un punzón o un pintapuntos y acrílico blanco realizaremos los puntos del bus que son la expresión de la mirada puede ser lo más básico es un punto central cada vez que voy a hacer un punto debo cargar la pintura para que nos queden de la misma dimensión y con esa misma carga de pintura que nos quedó en nuestro punzón voy a hacer otro o dos pequeños que van a ir en la misma posición en el otro eso ya le da más expresión a la mirada secamos para evitar que se nos manche ya que queda la pintura muy gruesa y va a demorar un poco en secar entonces así quedaría la parte de los ojos vamos a hacer las cejas como la idea de este proyecto es que sea un poco más real entonces vamos a hacer pelo a pelo para las cejas necesitamos el pincel angular pequeño de nuevo y voy a tomar una pintura marrón cargo y descargo y voy a hacer una sombra a la parte de las cejas sobre la línea que ya hicimos anterior del otro lado igualmente siempre debemos comenzar de la parte ancha hacia la parte más definida secamos y vamos a trabajar los delitos de la ceja para poderlos definir un poco para esto necesitaremos un tono de acrílico un café un poco más oscuro que el que hicimos en la sombra en este caso es un marrón oscuro el el otro era un marrón peluche igualmente tomamos pintura del color marrón oscuro agua punto tinta vamos a dejar la pintura y vamos a conseguir unos trazos muy 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 fin vamos a comenzar a hacer los pelitos que nos van a definir la ceja son trazos sueltos no podemos presionar tanto el pincel porque lo que vamos a hacer es manchar como ya tenemos la sombra con el marrón más claro esto lo que va a hacer es definir el realismo del hacer el grosor ya ustedes deciden si la quieren más gruesa más fina entonces si se fijan aquí ya queda detalle de las de los pelitos de la cena son muy pocos en realidad porque la sombra que colocamos anteriormente nos ayuda ya para definir que se recuerda mi número de celular 310 328 8614 redes redes sociales art ngb taller de manualidades en facebook instagram para cualquier detalle que necesiten que les explique ahí me pueden encontrar entonces aquí ya tenemos definidos los trazos de los vellitos de la sella queda algo más real que lo que estamos acostumbrados a trabajar sobre combina igualmente como les digo también lo pueden trabajar en madera y en pintura para tela vamos a secar y seguiremos con los detalles de la boca para la boca necesitaremos el mismo pincel angular y vamos a trabajar en este caso dos tonos de pintura que son pueden ser tonos rosados o tonos rosa vieja fucsia igualmente si trabajamos un fucsia o magenta debemos matizarlo con blanco para que no nos quede pues una boca la idea es un realismo entonces nos debe quedar un poco más natural vamos a cargar en este caso con el pincel angular y voy a rellenar los labios de la siguiente manera del centro de los labios hacia abajo voy a colocar este tono y el pincel angular me ayuda a que haga una degradación de color hacia el borde del labio entonces de una vez nos da el volumen del labio en el labio superior vamos a hacer de la misma manera del centro y hacia la parte que arma como la M dejamos la difuminación de color para que nos quede de una vez la luz entonces ahí se detalla el volumen ya del labio superior y el inferior secamos y con acrílico blanco vamos a reforzar la luz que nos dejó la degradación de color avito entonces esta pintura blanca la vamos a colocar en la parte superior haciendo la difuminación del color anterior igualmente lo vamos a hacer en el labio inferior ahí debe ser un poco más tenue solamente es para darle un brillo nos queda de esta manera y para destacar la división de los dos labios con un poco de pintura marrón vamos a definir esa parte tiene que ser un trazo muy suave vamos a definir la parte la división del útil el pincel debe estar bien húmedo para que nos haga el trazo difuminar de la comisura de los labios hacia el centro un poco más dureza entonces ya nos deja ver la división de los largos para terminar vamos a hacer una a colocarle un poco de rubor a los pómulos para darle más vida al rostro para eso podemos utilizar rubor del que se usa el maquillaje o en caso tal podemos también utilizar tiza pastel y lo que vamos a hacer es darle aquí un sombreadito para darle más vida no que nos quede tan rojo porque como sabemos estamos haciendo algo un poco más real y así nos queda nuestra cara ya más real para que la puedan trabajar en foamy en pintura en madera o en tela entonces amigos espero que les haya gustado este proyecto que realicen ahora algo más algo diferente a lo que estamos acostumbrados y que sus proyectos queden muy lindos ya ya con con el cabellito ya armado nos quedaría algo como esto la figura ustedes la eligen y pues espero que les haya agradado que chau